Mito número 1. ¿Podremos lanzarnos dentro del bote de Gibanyun donde el bebé Opila se convirtió en el Opila mutante y convertirnos en esta extraña criatura? ¡Vamos a descubrirlo! Ok, vamos a subirnos por acá, ya lo hemos conseguido. Muy pocos han logrado estar en esta parte. Y aquí están los tremendos botes de Gibanyun. Ok, vamos a prepararnos. Esto que haremos ahora es muy peligroso, así que espero no cometer un error, chicos. ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No podemos saltar dentro de los botes! Por más que lo estoy intentando y estoy saltando sobre ellos, de ninguna forma logramos sumergirlos en ellos. Ni siquiera salpicamos una gota de Gibanyun como lo hizo el bebé Opila. ¿Y qué pasa si en lugar de saltar a él nos metemos dentro de él? A ver, vamos a ver si lo conseguimos. ¡Uy! ¡Algo raro pasó! Nos hemos como bugueado, chicos. No logramos sumergirnos en el Gibanyun, pero sí dentro del bote y logramos ver que no se veía nada, chicos. Así que este mito está desmentido. Y este es uno de los mitos, secretos y curiosidades que veremos a lo largo de este video. Así que recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Mito número 2. Es verdad que cuando Jester nos espía, al subir por primera vez a la plataforma, podemos seguirle y llegar a una nueva zona secreta. Pongan mucha atención porque es justo aquí cuando vemos a Jester. Miren, ahí está. Si nos acercamos o tratamos de acercarnos un poco a él, desaparece. Y al parecer hay una barrera, un muro invisible que no nos deja pasar. Así que para desmentir este mito, tenemos que romper el juego y tenemos que pausarlo justamente aquí. Y pongámosle un poco de luz y vamos a acercarnos poco a poco. Chicos, solo estoy justo detrás de Jester. Vean lo que se ve al fondo. Una especie de pasillo sin fin con una luz hasta el final. Y chicos, no puedo creer esto. Estamos justo en el pasillo donde Jester nos espía. Vemos, estamos prácticamente tocándole, tocándole la espalda. Vamos a acercarnos lentamente a él. Y no, chicos, por ninguna razón se mueve. Parece como si no nos detectara. Vean, ok, vamos a alejarnos y vamos a ver qué es lo que pasa. Uy, no, no podemos. Ni siquiera se mueve. Completamente inmóvil. Sigue espiando al parecer al Sheriff Twaster. Y, ok, vamos a ver cuánto tiempo más tarde en estar aquí. Uy, ahí, chicos, desaparece. Uy, ahí, chicos, se movió. Vamos a seguirle. No, desapareció. Tal cual como lo esperábamos. Así que este mito está desmentido. Y ya que estamos por esta zona, hay otro mito que quería desmentir. Y es acerca de Mr. Kabu. El robotcito que aparece aquí en la recepción. Recuerden que al depositar todos los tickets, él sale por esa puerta. Así que el siguiente mito que vamos a desmentir es que sí podemos atravesar esa puerta, el pasillo que nos lleva hasta la recepción. Justamente cuando él sale, nosotros trataremos de entrar. Así que aquí vamos. Reunimos todos los tickets. Y una vez hecho esto, los depositamos justo aquí, chicos. Vean cómo nos ve el Sheriff Twaster y Minopila. Ahí se abrió la puerta. Vamos, vamos a entrar. No, no nos dejó, chicos, nos empujó. Oh, efectivamente, hay una barrera invisible que no nos deja pasar. Es verdad que el bebé Opila se convierte en el ave mutante o existe otra posibilidad. Vamos a descubrirla. Recuerden que una vez que Jester quería hacer reír a la reina, esta brincó y Minopila cayó. Chicos, incluso salpicó Gibanyun y vamos a ver qué es lo que pasó dentro de ese enorme bote. Noten que son mucho más grandes que los botes anteriores. Ahí salió nuestra ave. Si entramos en ese bote, ¿será que no existe absolutamente nada como ya lo hemos visto? ¿O podría encontrarse lleno de Gibanyun? Vamos a volver a investigar. Veamos cómo salta el bebé Opila. Ahí está, chicos. Suspendido dentro del barril de Gibanyun. El cual hasta ese momento no se ve que contenga absolutamente nada. No, chicos, ahí viene. El ave mutante salió del fondo. Dos aves en el mismo espacio-tiempo. Esto para la física es totalmente imposible. Bebé Opila se encuentra suspendido dentro del barril cuando esta ave mutante sale del fondo. ¿Acaso ha viajado en el tiempo? ¿Nos encontramos en un multiverso? Ya pueden comenzar a dejar sus teorías en los comentarios. Se nos revela el verdadero nombre de Jester, que es como muchos lo conocíamos. Que la traducción en español sería Bufón. El cual fue un nombre mucho más pegajoso, pero el cual va por el mismo camino. El nombre oficial de este antagonista es Beaver Jiggles. Que la traducción sería Ricitas Amargas. Lo que nos indica que no le ha pasado nada bien. Pese a que su naturaleza es todo lo contrario. Hace reír. Recordemos el texto que vimos al inicio. Nada es tan precioso como las sonrisas. Cuenta un chiste a donde quiera que vayas. Stinger Flynn se ha hecho más pequeño. Y es que al principio del juego, cuando entramos a la celda, al final del pasillo, nos encontramos con Stinger Flynn. De tamaño mucho más grande, incluso los tentáculos. Pero en la parte final, cuando Bitter Jiggles nos persigue y nosotros tratamos de llegar al elevador junto con el Sheriff Twaster, ya nos está esperando Stinger Flynn. Y vean el tamaño que tiene. Mucho más pequeño, tanto así que puede ir junto con nosotros en el elevador. Es verdad que podemos ver qué hay dentro de la bolsa de Queen Boncilia. Vamos a descubrirlo. Vean la cantidad de botes de Equibaneum que hay detrás de ella. La mayoría al parecer vacíos. Pero por lo que vinimos es para ver qué hay dentro de ese gran y enorme cuerpo. La reina es de los personajes más grandes hasta ahora. Vean el tamaño del trono y de su cola, chicos. Y vamos a adentrarnos en ella. ¡Uy! Al parecer no hay nada. Veamos dentro de su saco. Vamos a acercarnos. Pongamos un poco más de luz. Ok, creo que ahí estamos bien. Perfecto. No se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. Seguramente los Nauti están bien escondidillos por ahí. ¿O creen que en realidad ellas se encuentren los traviesos dorados? Incluso un Neville Bambam. Esto se me hace muy descabellado, pero todo podría pasar. Ya que vemos en el teaser trailer oficial como los pequeños traviesos se mueven dentro de la bolsa de Queen Bouncilia desmayada. Al parecer están esperando el momento preciso para escapar. Otro de los secretos es la pelea entre Nap Nap y Bambam. Pero en el juego original, durante esa batalla, por momentos las luces se apagan dejando todo a oscuras. Y no podemos ver en sí la batalla completa. Así que vamos a encender esas luces para ver qué es lo que realmente pasa. ¡Listo! Aquí vamos. Pongan mucha atención. Nap Nap se lanza contra Bambam. ¡Uy! Este gira. Y ahora está prisionero por él. Pero logra zafarse y en ese momento se convierte en el Evil Bambam. ¿De qué forma, chicos? ¡Y desaparecen! ¿A dónde se han ido? Hola, chicos. Eso es un misterio. Lo único que queda con nosotros hasta este momento es Mr. Kabu con el engrane en los pies. Cosa que no pasaba en el juego original. Durante el juego recogimos varios coleccionables. Entre ellos los casos, los reportes de casos, los cuales contenían un código QR. Si juntamos todos, vamos a obtener ciertas letras que si las juntamos, la cual al escribirla en la URL, nos llevará hasta un video marcado por los Euphoric Brothers oficial como no listado. Y que lleva por título escape. Veamos qué es lo que dice a continuación. Entonces, tú eres mi salvador. ¡Gracias! Mis amigos y yo pronto escaparemos de nuestra prisión. ¡Y habrá caos! Hola, chicos, ¿qué es esto? Sal de este lugar mientras puedas. ¡Qué miedo! Mi lucha no es contigo. Esta es tu única advertencia. ¡Y termina el mensaje! Hay un cuarto secreto al que podemos entrar en este lugar. ¿Será posible? Después de vencer a Kittisaurus y obtener el segundo engrane, tendríamos que regresar al elevador con el Sheriff Twaster para colocar ese engrane. Pero no lo haremos si queremos llegar al cuarto de Sirin John. Así que deberemos de ir al Fitting Sector. Caminaremos hasta la última parte donde tuvieron la batalla épica entre Ban Ban y Evil. Y ya solo se encuentra Mr. Kabu. Ahora solo presionaremos el botón que tiene en la parte de la espalda y dirá la palabra secreta. ¡Ábrete, sésamo! Y la puerta de al lado quedará abierta pudiendo tomar la tarjeta de acceso. Y ahora sí, chicos, tendremos que regresar nuevamente. Una vez aquí, entraremos a la puerta de la izquierda, la que no podíamos abrir. Y así es como entraremos al cuarto secreto de este nuevo personaje de Jeringa, el cirujano de Garden of Ban Ban. El cual puede ser el encargado de llevar a cabo la experimentación y también de salvar y curar a los personajes que en el camino se han lastimado. Como en esta entrega, Queen Buncilia. Y estos fueron algunos de los secretos, curiosidades y mitos que hemos logrado revisar en este video. Si quieres segunda parte, ve y déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Yo soy Mailea, los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!